Es un tópico muy preocupante, cuando está arriba a la mesa, estamos aquí en un viaje más de discusión, tanto en el gobierno, el parlamento, el gremio, el sindicato, el entero pueblo. Pero está todo un tema de gran valor. Y también quiero repasar un rato, cuando se llega aquí, entonces está todo en nuestra autonomía directamente, lo que nos pone no bueno y lo que las consecuencias se toma, lo cual es la dirección que la Holanda está apoyándonos, el Paquete, el Reich, etc. Lo que nos pone a ciertas consecuencias, es que queremos tener su lugar para el pueblo de su totalidad, comprender la materia. Y es como el pueblo vociferar su opinión, pero en la final del día, está hablando de que nos llaman, lo que nos va a cargar, quizás eternamente, y no está queriendo en el sistema de negociación que la Holanda está apoyándonos. Una lucha con Betico Cruz, líder del MEP, desde el 71 de la funda del partido, hasta el ritmo del partido MEP, está en grado, junto a lograr construir estatus aparte. Hay una lucha severa de sangre, sudor y lágrimas, para poder transformarse aquí, convencer la Holanda, para robar por 30 estados aparte, salir de las entidades y de manera que hay una autonomía. Camila Bómez, por la base de Mocas, y quita por el estigma de todo el tiempo, y ya va, que ahora que la Holanda dice algo, y ya va, y aceita la contestación, y ordenan que te venga el tiempo allá. Betico Percura, para unificar el pueblo aquí, a través de Gimno, a través de nuestras banderas, nuestras monedas después, para nos sentir orgullosos, y para nuestro concreto, entonces, estejmo aquí, me quiero el Agabón Clá, y me quiero para la prensa también, hacer parte de trabajo, para ayudarnos desde aquí, como quiera que hubiera Facebook, y ciertos viajes, en ciertas prensas, en la vista, con 34 años, con la hora que nos cumplimos, y nos estátamos aparte, nos mesmos procuramos, para Aruba, para una dirección.